Buenas tardes, mi nombre es Darío Torres, tengo 34 años, soy de la ciudad de Pasto, pertenezco a la Asociación Agroambiental Corazón de María, ubicada en el corregimiento de Guadalmata. El campo se lo trabaja en equipo, trabajándolo solo es muy duro, es muy atareador y sobre todo es muy demandante de tiempo. Entonces, al trabajar en equipo se divide el trabajo y queda tiempo para dedicarlo a la familia, a otras cosas aparte del negocio. A la Asociación Agroambiental, yo soy socio desde que arrancó la asociación hace más de 4 años. Si el día a día es levantarse, desayunar, en el caso nuestro, pues sí lo dejará Alejandro a la escuela, él está en la primaria, él tiene 7 años y de ahí comenzar con nuestras jornadas. Cuando es día de cosecha o anticipado un día anterior nos hacen el pedido, nosotros enviamos producto al Valle del Cauca. Entonces, por lo general los compradores nos hacen un pedido un día antes. Nosotros ya tenemos programado qué cantidad de productos y qué productos vamos a enviar. Entonces, programamos, salimos 6 de la mañana, 7, depende al clima, hacemos nuestras cosechas, empacamos, subimos al vehículo y vamos a dejarlo hasta la variante que se ubica en el corregimiento de Catamuco. De ahí llega el camión y él ya se encarga de llevarlo al destino final, que es el Valle del Cauca, en distintos compradores que tenemos ubicados. Cuidar la tierra significa un compromiso tan alto que es porque nosotros entregamos algo que le alimenta, que entra por la boca al ser humano, llega al estómago y del estómago regresa su cerebro. Entonces, nosotros nos apegamos mucho a lo que comes es lo que piensas. Entonces, procuramos entregar un producto de calidad. Nosotros estamos entregando el producto que más nos piden es repollo morado, repollo verde, coliflor, brócoli. Entonces, en ciertas cantidades, depende a los pedidos, apio, remolacha y rabo. Bueno, en estos momentos estamos pasando por una situación que se llama, que se nos quedó una enfermedad que le llaman la hernia, en donde esa bacteria se adhiere demasiado al suelo y al adherirse demasiado al suelo, contamina de donde arrancó, contamina a sus alrededores y no deja que los demás productos crezcan. Llega la plántula, llega hasta un tamaño mediano y se daña, se muere, se enferma. Entonces, ahorita estamos enfrentando eso porque, dado el caso, se deja avanzar esa enfermedad, nos puede perjudicar totalmente el suelo y quedaríamos sin nosotros producción. Bueno, los productos que más beneficios nos ha ingresado es de acuerdo al pedido que nos hace el cliente. Entonces, lo que más nos genera ingresos viene a ser, por lo menos en estos momentos, en estos días, los precios de estos productos son muy variables, pero en estos días nos está favoreciendo el producto que está casi a tres veces en valor, lo que es el brócoli y el repollo. Sí, lo producto ha sido muy básico lo que hemos tenido. Hemos trabajado con nuestro computador, con la impresora, pero ya a la medida que hemos, interactuando con los clientes, nos comienzan a pedir lo que son facturas electrónicas, códigos de barras, códigos QR, y para esa situación nosotros no nos pudimos defender, nos encontrábamos nulos. Entonces, ahora, pues, ustedes que nos ofrecen estas capacitaciones, ha sido de gran ayuda. Pues fue muy bueno, sí, porque interactuamos un poco con las demás asociaciones, debido a que este trabajo es muy demandante de tiempo. O sea, que nosotros nos enfocamos, es, amanece el día y nos enfocamos en cultivar, en regresar al suelo, cosechar, volver a resembrar, trabajar el suelo. Entonces, no estamos interactuando con nuestros vecinos, nuestras asociaciones cercanas. Sí, el Excel ha sido maravilloso porque nosotros estamos, en estos momentos, estamos haciendo unas mejoras a nuestra área de trabajo, en donde las estamos preparando para presentarlas a buenas prácticas agrícolas. Entonces, lo que estamos llenando el Excel nos sirve para llenar los archivos que nos están enviando desde la alcaldía, con las personas que estamos trabajando, con las entidades. Plataforma Manejamos una presentada por la Gobernación de Nariño, pero no se vio resultados, no nos contactaron, no se siguió actualizando esa página. Entonces, es muy importante que nos, las capacitaciones para nosotros saber cómo subir nuestra información a las plataformas y así mismo cómo ir las actualizando. Pero es muy importante. Entonces, eso es como hace parte de un nuevo tiempo, por lo que se apega a lo que es la pandemia, en donde no se está interactuando con el cliente, sino ya es por llamadas telefónicas o por este tipo de elementos. Bueno, la tecnología sería como dar más accesibilidad a equipos, ¿sí? Por lo que nosotros, por ejemplo, hemos trabajado con celulares que sí hacen el trabajo, pero a la hora de uno cargar facturas, hacer cosas ya más profesionales, esas herramientas no nos terminan sirviendo, por qué les falta memoria o espacio, la conectividad o la capacidad de señal. Eso genera bastante freno en nuestro proceso. Es como de avanzar, de dar un paso más adelante, debido a que si nos apegamos a este tipo de tecnologías, sean celulares, sean computadores, más que todo al manejo del Internet, va a generar que ampliemos nuestra visión de nuestro propio negocio, de nuestra propia sociedad y comunidad. Pues a mí, personalmente, me parece maravilloso, ¿sí? Porque es, por ejemplo, en el caso de ustedes que vienen de la academia, que vienen de la universidad y ya están apegados a empresas con desarrollo, pues su conocimiento ofrecido a nosotros es de mucha ayuda. Entonces, pues genial, genial esto. Pues al futuro le veo como muchos frutos, ¿sí? Siempre y cuando debemos ser realistas, en donde debemos contar con una muy buena conexión al Internet, sea fiebra óptica o como sea el sistema, pero que sea bastante, que tenga bastante señal para nosotros poder trabajar. Porque los territorios no son planos. Allá Agualmantanes es a 3.100 metros por el nivel del mar. Entonces, los terrenos, las viviendas, no son en sectores planos, son en vidas, salidas, dentro de árboles. Entonces, pues requiere que nos den como un empujoncito o se unan con estas entidades que prestan este servicio de Internet, como que amplíen sus redes, amplíen sus antenas. Bueno, la cuestión es que sea ese apoyo que enriede, que abrace el corregimiento. Bueno, pues yo lo que siempre he dicho desde que hemos trabajado o nos han estado apoyando a las entidades gubernamentales y no gubernamentales es progreso, ¿sí? Porque, pues, mucho más antes estaba el nulo. Nulo era conocimiento de tecnología, el apoyo logístico, el material de trabajo. Entonces, pues ahorita que están ustedes acercando las entidades, pues maravilloso. Entonces, para mí la palabra clave es progreso. Pues sí, a ver, el mensaje es de que se apeguen, se acerquen más a las comunidades, ¿sí? Porque la ciudad y los pueblos, los corregimientos, las áreas donde se producen alimentos, se las excluye mucho de la ciudad, ¿sí? Ahora, con el uso del Internet y las redes, todo esto, pues es de aprovecharlo y acercarnos más y que hagamos realmente una... Trabajemos en conjunto tanto el campo, el sector rural con la ciudad, la academia, las empresas, que hagamos lo que es nuestro... nuestra razón de ser, trabajar en comunidad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!